Un saludo muy especial a todos los televidentes e internautas que se conectan con el canal Cinco Cinco TV. Hoy damos inicio con una nota bastante interesante, pues hace un par de semanas ha venido circulando un rumor en redes sociales y diferentes portales de noticias en donde personalidades de la farándula, doctores y hasta presidentes afirman que el coronavirus es el inicio de una guerra contra China, que dentro de poco también se va a conocer la vacuna o que lo desestimaron y otros simplemente afirman que el coronavirus se creó en un laboratorio con la colaboración de China, Estados Unidos y hasta el mismísimo Bill Gates. Mencionan que el modus operandi es bien conocido por los miembros de estas asociaciones. Se aprovechan de una situación en la que reina la incertidumbre de un virus del que se va conociendo pocos datos y a cuenta botas y que genera una angustia tremenda. Es así que hemos decidido salir a las calles, hablar con la ciudadanía y saber qué piensan de esta pandemia por COVID-19 en el país. Buenos días, soy Lady Peñuela, comerciante de Alcalá. Yo siento que sí existe el coronavirus porque pues es una pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Nos toca tenerlas, como comerciantes tenemos los deberes de cuidarnos y cuidar a nuestros clientes. Mi nombre es Alejandro Rincón y pues la verdad un 90% no creo que exista porque todas las personas que conozco tengo contacto con muchísima gente y ninguno de ellos conoce a alguien que tenga este problema y de verdad pues yo tampoco he conocido a nadie. De hecho estuve hospitalizado en Kennedy dos días y tampoco me di cuenta absolutamente de nada de eso. Mi nombre es Andrés Romero y la verdad yo no creo que el coronavirus exista porque hay el número normal de muertes. O sea, si mueres así sea por un atropello de un vehículo o algo así, moriste por coronavirus. O sea, será que los carros tienen coronavirus o algo así porque es que es algo muy simple y es como algo de mercadeo del mismo gobierno. Hola, soy Yuli Giraldo. Creo totalmente en que la pandemia del COVID-19 es 100% cierta y ese es el problema, que la gente cree que no es verdad y por eso no hay conciencia. Así que 100% sí. Mi nombre es Yonsi y yo lo que pienso del coronavirus es que sí existe. ¿Por qué sí existe? Porque eso es algo que en realidad está a nivel mundial. Muchas personas se cuidan, otras personas no se cuidan. Por eso es que ustedes ven en los hospitales también cantidad de personas que en realidad llegan enfermas con síntomas que en realidad son algo parecido. Y yo lo que puedo decir es que para mí sí existe. Por eso es que yo me cuido mucho. Me uso mis guantes, como pueden ver, mi tapabocas, siempre a donde salgo y a donde voy. Hola, mi nombre es Joana Martínez y sí creo en la pandemia, sí creo en el coronavirus. Mi nombre es Clay Visea y particularmente pienso que sí existe el coronavirus, sí existe. Por otra parte pienso que le han dado, creo que mucha publicidad a la enfermedad como tal, pero sí, sí creo que existe el coronavirus. Y estas fueron las opiniones de algunos ciudadanos frente a la pandemia que está viviendo Colombia y el mundo entero por COVID-19. Unos opinan que es cierta y otros que tal vez no lo es. Y usted, ¿qué piensa de este tema? Puede comentarlo en redes sociales como 55TV Telemorisco y 55TV en Instagram. Nos acompañó Daniel Adoncel. Hasta pronto. ¡Gracias!